esto no es un blog esto no es un vídeo profesional ni nada por el estilo esto es una herramienta que vengo hace tiempo posponiendo a utilizar para ayudar a orientar a muchas personas que tienen el deseo de comprar una propiedad y no saben cómo hacerlo no saben ni por dónde empezar y también para orientar a estas personas que están llamando a oficinas de business raíces para ver propiedades y el corredor le viene raíces te dice mira es que yo necesito una carta de precualificación antes de mostrarte la casa y la gente se molesta porque créanme la gente me llama cuando yo le digo mira pues sí claro te puedo mostrar la casa está disponible tienes una carta de precualificación de un banco la gente se molesta pero porque yo necesito la carta si yo todavía ni he visto la casa y no sé si me gusta pero aquí les quiero explicar un poco de por qué nosotros le pedimos la carta para que usted pueda entender verdad y pueda familiarizarse con el proceso cómo se lleva de la forma correcta y debida y lo número uno es que una precualificación de un banco va a determinar cuál es la elegibilidad que usted tiene para comprar va a demostrarnos que usted tiene la capacidad para comprar y como esto es en arroz y habichuela la verdad aunque suene como feo la verdad es que nosotros no estamos para perder el tiempo llevando una persona a un hogar y que esa persona luego no tenga la capacidad para comprar y yo podría decirle que puedo contarle un montón de veces que nos ha pasado y por eso hemos aprendido hay muchos escenarios hay gente que dice no pero es que yo tengo mucho dinero y yo gano bien y mi credit score está bien este eso no significa que tú eres elegible para comprar de hecho yo he tenido clientes que tienen en su cuenta de banco cash la misma cantidad de la casa que van a ver y eso no significa que esa persona cualifique para una hipoteca o sea yo he tenido clientes tuve un condominio de 300 mil dólares y el cliente tenía cash 300 mil dólares en su cuenta pero no quería usarlos quería hacer una hipoteca y cuando fue al banco el banco le dijo vas a tener que comprar la cash porque no cualificas este y hay muchas formas verdad o razones por las cuales una persona no puede cualificar importante la carta de cualificación va a ver muchas cosas de la persona primeramente cuánto tiempo tú llevas en tu empleo si tú estás rindiendo planilla porque hay gente que gana dinero pero no rinde planilla o hay gente que rinde planilla pero lleva menos de dos años trabajando también se considera obviamente el credit score cuál es tu nivel tu porcentaje de crédito tu puntuación se considera tus gastos cuánto tú pagas en gastos si tienes préstamo estudiantil préstamo personal de crédito préstamo de carro todo eso se toma en cuenta y también verdad luego se toma en cuenta qué gastos tiene la propiedad que vas a comprar porque si vas a comprar un condominio un condominio tiene una cuota de mantenimiento cualquier propiedad tiene un gasto en el crimen a menos que esté exenta todos esos gastos el banco los va a tomar en consideración otra de las razones es que a la hora de negociar ningún corredor de bienes raíces debería aceptar una oferta si la persona no tiene esa carta y esto nos ha pasado muchas veces escuchen y la gente después nos pelea como si fuese nuestra culpa pero es que no es nuestra culpa yo he mostrado casas que de momento siempre pasa esto cuando una persona se interesa en una casa aparece un montón más siempre pasa eso eso es como cuando tú eres soltero y nadie se te pega y te casaste y se te pega todo el mundo pues eso pasa con bienes raíces así que hemos tenido el caso de gente que va a ver una casa hacen una oferta pero en lo que consiguen la carta de pre-cualificación porque yo no voy a firmar un contrato sin esa carta viene otro y con la carta de pre-cualificación llegó esa oferta yo no voy a esperar por ti o sea yo no voy a esperar por ti el dueño no va a esperar por ti a menos que tú vayas a ofrecer más nadie va a esperar por ti entonces tengo gente que ha perdido unas oportunidades brutales de tener propiedades porque no están preparados y eso tú tienes que tener en la mente la gente piensa no que las casas que eso nadie está comprando mira las noticias te dicen eso la realidad es que aún en la situación actual que estamos pasando el teléfono lo tuve que poner en silencio para grabar esto porque la gente sí está llamando para comprar la gente siempre va a tener necesidad de una casa y por lo menos en el área oeste que trabajamos en el rincón y toda esta área que es turística la gente está buscando para comprar para invertir cuando la gente me dice no es que yo no he visto la casa cuando yo la vea yo me pre-cualifico yo pienso eso es como tú ir a una tienda en el mall y estar horas viendo cosas llenar tu carrito de cosas ir a pagar y cuando tú vas a pagar tú este entonces te dicen el total y tú dices ah déjame ver si yo tengo chavos no tú sabes que cuando tú vas a un sitio a comprar algo de antemano tú sabes cuánto dinero tú tienes para comprar entonces ¿por qué debe ser diferente con una casa? cuando es una inversión tan grande no es que te fuiste a comprarte un pantalón el vecino no es que te fuiste a comprar un pantalón una camisa nada que ver mira es que estás comprando una propiedad que sabemos que es una inversión grande así que con más razón todavía usted debería de tener de antemano cuánto usted está capacitado para comprar otra de las razones es por seguridad yo me estoy exponiendo a ir a una propiedad como un extraño ¿verdad? pero y ha pasado ha habido casos ¿verdad? que han pasado cosas muy lamentables por eso y es bien importante nosotros que esta persona esté precualificada porque yo necesito saber quién usted es a usted lo conoce su mamá y su hermano pero yo no lo conozco o sea yo necesito saber quién es usted ¿por qué yo tengo que ir a hacerte una propiedad sin yo saber quién tú eres y si tienes la capacidad para comprar? y por último punto es que ese es nuestro trabajo cuando una persona contrata los servicios de un corredor de bienes raíces es porque esa persona quiere tener la seguridad de que hay un profesional velando por sus intereses y que hay un profesional que se va a asegurar que cualquier persona que entre a su casa está cualificada y que tiene la capacidad para comprar yo quiero que usted como comprador quizás que está viendo este video te pongas en el papel del vendedor si eres tú que tienes tu casa a usted no le gustaría que venga un extraño cualquiera se meta en su casa vea todo de su casa y que después ah no es que esa persona no podía comprar o sea ¿a quién van a pelearle? ¿a mí? ¿a quién le van a reclamar? ¿a mí? pero mira como tú me trajiste una persona a invadir de mi espacio donde yo vivo o donde yo alquilo o una propiedad de inversión que yo tengo ¿cómo tú vas a meter a cualquiera sin que esa persona realmente pueda comprar? ¿sabes? es también como mencioné una razón de seguridad tanto para mí como corredor como para el que vende también porque no estamos o sea una propiedad no es un showroom una propiedad no es como que tú vas al mall y vas a Windows Shopping y miras todo y no importa no mira una propiedad es un espacio donde la mayor parte de las personas lo viven y es un espacio personal así que la próxima vez que usted le pida esa carta entienda por qué si necesitan un agente de banco que te oriente pues nosotros le podemos proveer contactos y empiece por eso o sea no te frustres si ahora usted va al banco y te dice mira no cualifica porque el banco te va a dejar saber qué tienes que hacer para cualificar o sea mira ahora mismo no cualifica pero si tú salgas esta deuda si cualifica o necesitamos verdad que tengas tu crédito en este número y tú puedes ir planeándote no es como que te sientes para atrás y no esperar que las cosas sucedan no tú tienes que ser proactivo y trabajar para que lo que usted quiere que es el sueño de tener su casita pues se haga realidad así que nada cualquier sugerencia cualquier otra cosa que quiera que le hable nos dejan saber